Bueno juego, dos opciones, te revivo con esos chabones ahí o me suicido y no le damos la kill a nadie Como gustes Te pregunte a vos, tengo tu tarjeta Mmm, si que no he intentado, pero te van a encuñar, si Si, no, te van a... Te digo, ahora la cosa está fuera No, está, está fuera nada Me voy a hacer así, me voy a llevar a todos los que pueda Yo sin loot, sin nada, no me importa Ok, se me acabó de cuidar, sin nada Uy, 30 pasos Se pesaron Creo que ya te vieron Arr, ¿cómo? Ustedes se acaban de ver lo mismo que yo, ¿verdad? Si Si O... O tienes mucha suerte O esos güeyes están bien ciegos Güey, creo que no me vieron Me construyó en la cara Me tuvo que haber visto Nooo Igual es muy raro Que me hayan salido de que yo estaba de arriba Es demasiado raro Es demasiado raro No... No...